¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de, después de morir, tener tu cuerpo congelado para ser resucitado dentro de 50 o 100 años? Sé que parece una locura, pero ¿sabías que cientos de personas están pagando una fortuna por esto? Ellos creen que la ciencia será capaz de resucitar a los muertos, ofreciendo la oportunidad de tener una segunda vida. Esto se debe a que científicos estadounidenses están desarrollando una técnica llamada criogenia humana, que promete engañar a la muerte de cierta forma, congelando el cuerpo de las personas y preservando sus órganos y tejidos durante muchos años, con la esperanza de revivirlos en el futuro cuando esta técnica avance. Varios millonarios ya están invirtiendo hasta 200.000 dólares, es decir, más de un millón de reales, para poder participar en el proyecto. Su sueño no es sólo volver a la vida en un mundo con más recursos tecnológicos, sino también convertirse en eternos. Pero al fin y al cabo, ¿es esto realmente posible? ¿Puede una persona que dejó este mundo volver a él con la ayuda de la ciencia? Y más aún, ¿permitiría a Dios que esto sucediera algún día? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte y la resurrección del ser humano? En el video de hoy, te mostraré cómo funciona esta técnica científica y te quedarás sorprendido. Al final, daré toda mi opinión, y estoy seguro de que este video abrirá tus ojos sobre lo que puede suceder a partir de ahora. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Es muy rápido. Sólo haz clic en el botón de suscripción que está debajo del video y activa la campana de notificaciones, porque quiero ayudarte en tu camino con Dios todos los días. Muy bien, vamos allá. Existe una frase muy conocida que dice que la única certeza que tenemos en la vida es la muerte. Aún así, la gran mayoría de las personas no gusta hablar sobre este tema y viven como si nunca fuera a suceder. Pero la gran verdad es que todos nosotros, sin excepción, tendremos que enfrentar la muerte en algún momento, ya sea la pérdida de un ser querido o nuestra propia muerte. Hoy en día, si alguien cuida bien de su salud y no le ocurre nada grave, puede vivir hasta unos 85 o 90 años. Claro, algunos pueden superar esa edad, pero la gran mayoría de las personas mueren antes. La expectativa de vida, por ejemplo, es de 75 años y medio, pero no siempre fue así. La Biblia muestra que antes del diluvio era normal que las personas vivieran cientos de años. Matusalén, por ejemplo, vivió 969 años y su nieto Noé, 950 años. Esto sucedía porque Dios tenía la intención de que el ser humano se multiplicara y la tierra fuera ocupada por su creación. Ahora, intenta imaginar cuántos hijos podía tener un hombre y una mujer que vivieran cerca de 900 años. Esto muestra que rápidamente la tierra sería poblada por personas a imagen y semejanza de Dios. Sucede que el aumento del pecado en el mundo hizo que Dios limitara la influencia del mal en la tierra, y esta decisión ocurrió después de que Noé dejara el arca con su familia. Así, vemos en Génesis capítulo 6 que a partir de allí un ser humano podría vivir como máximo 120 años. Desde entonces, el ser humano ha buscado varias formas de prolongar sus años de vida y retrasar su envejecimiento. Esto ha hecho que millones se inviertan todos los años en investigaciones científicas y medicamentos, todo para llegar lo más cerca posible de la sensación de inmortalidad. Es en este sentido que los científicos están desarrollando la técnica más increíble de todas, la criogenia humana. La criogenia es una técnica que implica el enfriamiento del cuerpo a una temperatura de menos 196 grados Celsius. Este procedimiento retarda el envejecimiento y la deterioración, permitiendo que el cuerpo de la persona sea preservado durante años, con la esperanza de que en el futuro pueda ser reanimado. Este método se ha utilizado principalmente en pacientes terminales, como aquellos que sufren de cáncer, con la esperanza de que puedan ser revividos cuando se descubra la cura para su enfermedad. El proceso de criogenia implica varias etapas. Primero, cuando está cerca de morir, el paciente recibe suplementos y vitaminas para reducir los daños a los órganos vitales como el corazón, los pulmones y los riñones. Después de que la persona muere, su cuerpo se cubre rápidamente con hielo y otras sustancias frías por un equipo especializado para preservar los tejidos, especialmente del cerebro. Luego, inyectan un medicamento en el cuerpo llamado anticoagulante para evitar que la sangre se espese o congele. El paciente es transportado al laboratorio de criogenia para que los científicos reemplacen la sangre por una sustancia que protege los órganos. Finalmente, el cuerpo se coloca en un recipiente cerrado donde la temperatura se reduce gradualmente hasta los menos 196 grados Celsius. A pesar de la promesa de resucitación, los científicos dicen que aún no están en condiciones de realizar este procedimiento actualmente. Solo han logrado revivir algunos órganos de animales, pero creen que con el avance de la tecnología podrán revivir a las personas dentro de algunas décadas. Sin embargo, surge la pregunta, ¿permitiría Dios que un ser humano resucitara a otro mediante la ciencia? Hermanos, la respuesta es no. En el capítulo 9 del libro de Hebreos está escrito que al hombre se le ha destinado morir una sola vez y después enfrentará el juicio de Dios. Es decir, no existe una segunda oportunidad después de la muerte para nadie. Además, la Biblia es muy clara en Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 cuando dice que cuando una persona muere su cuerpo vuelve al polvo de la tierra mientras su espíritu vuelve a Dios. Entonces, ¿cómo podría una persona resucitar si su espíritu ya no le pertenece a ella, sino al Señor? Esta pasaje no sólo deja claro que por más que la ciencia se esfuerce, nunca logrará resucitar a través de la criogenia, sino que también pone fin a discusiones como la reencarnación. La verdad es que decidimos nuestro destino eterno mientras estamos vivos, a través de nuestra elección de aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador o no, y podrías estar preguntándote ahora, pero pastor, la Biblia muestra que personas fueron resucitadas, ¿por qué no podría suceder nuevamente hoy en día? Hermanos, es cierto que algunas personas volvieron a la vida después de morir. Lázaro fue resucitado por Jesús y una mujer llamada Tabita volvió a la vida después de que el apóstol Pedro orara por ella. Pero si lees esas dos pasajes de la Biblia y tantas otras que hablan sobre resurrecciones, verás que ocurrieron por un único motivo, para que las personas creyeran en el poder de Dios, algo muy diferente de lo que la criogenia podría causar. Al fin y al cabo, si una persona volviera a la vida mediante la ciencia, la sabiduría humana sería exaltada. Y sabemos que la Biblia dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. La única forma en que el ser humano puede resucitar es a través de Jesús. Cuando la voz del arcángel se escuche en toda la tierra, la última trompeta suene y el Señor descienda del cielo. En ese momento, todos nosotros que muramos en Cristo volveremos a la vida y reinaremos con Él en el reino que se establecerá al final de los tiempos. Mil años después, las personas muertas que no aceptaron a Jesús cuando estaban vivas resucitarán sólo para ser juzgadas y condenadas. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15, el apóstol Juan relata que vio un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado sobre él. Y ante el trono vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie, y se abrieron los libros. Entonces, se abrió otro libro, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquellas personas cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, fueron arrojadas al lago de fuego. Este lago de fuego se describe como el destino final de Satanás, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades, y de todos aquellos que rechazaron a Dios. Apocalipsis 21, versículo 8, detalla aún más, afirmando que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hermanos, no debemos poner nuestra confianza en la ciencia. Es claro que es importante para muchas cosas, como desarrollar medicamentos, vitaminas y hasta tecnologías que pueden ofrecernos más calidad de vida, mejorando nuestra salud y hasta prolongar nuestra existencia por algunos años. Dios ha capacitado a médicos y otros profesionales que están descubriendo la cura para muchas enfermedades que antes eran mortales. Y eso es una bendición. Vivir en este mundo, por más problemas que tenga, es un regalo de Dios y debemos aprovechar cada minuto que tenemos aquí para honrar al Señor y llevar su palabra a las personas a nuestro alrededor a través de nuestro testimonio de vida. Y un día todo esto terminará y seremos eternos. Pero esa eternidad no será aquí con este cuerpo que tenemos hoy. sino con el cuerpo glorificado que nos será dado por Jesús para que estemos a su lado para siempre. Amén. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares y te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.